Gracias por este contacto, lo establecemos para llevarles información en materia política y precisamente con el tema de los cortes eléctricos que sigue sufriendo el occidente del país. Jorge Chávez, coordinador político por el partido COPEI, se pronuncia ante esta problemática que incluye más de tres cortes diarios en el occidente del país. Bueno, buenos días. Como quiero presentarle hoy en compañía de los candidatos a diputados, los próximos diputados del Consejo Legislativo, mis compañeros del partido y dirigentes, es la gran preocupación que sentimos los zulianos, los maravinos, debido a la grave crisis que presenta el país en materia energética. El ministro Luis Mota Domínguez, queremos decirle que eso no es culpa de la naturaleza, eso es culpa de la falta de inversión que hay en ese tema. Los maravinos sufrimos tres, cuatro horas diarias de razonamiento eléctrico, en algunos casos hasta 48 horas, y queremos decirle que la solución la tenemos votando con el voto. Vamos a unirnos en una sola voz, en una sola fuerza, y vamos a atacar este problema. Necesitamos salir de este gobierno ineficiente, corrupto, y que no invierte en el bienestar de los maravinos. Hay comunidades que nos han informado que sobrepasa las tres horas de cortes eléctricos. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes como partido político ante esta situación que está viviendo la sociedad? Nosotros debemos unirnos, invitamos a los otros partidos a unirnos en una sola voz. Debemos ser una sola voz para el Zulia, para los maravinos, los comerciantes que sufren día a día esta falta de inversión del gobierno, y la manera y la herramienta la tenemos los venezolanos, votando en las elecciones venideras. Vamos a salir de este mal gobierno, este gobierno ineficiente. Este partido le da un paso al frente, invita a los demás partidos a que nos unamos en una sola voz, como lo dije anteriormente. Necesitamos salir de este gobierno que no invierte, que no genera nada bueno. Vivimos una pesadilla, alimentos, desabastecimiento, la economía. Ahora es el tema eléctrico. Esto es todos los días una pesadilla, los niños no duermen, no descansan, no pueden ir al colegio. Entonces, invito a la gente, a la comunidad, al ciudadano común, a los partidos, a votar en una sola voz, en una sola fuerza. Vamos a votar. Unidos somos más. Como coordinadores del Partido Verde, han evaluado también el tema del transporte público, pues en los últimos días se ha agudizado la escasez de unidades de transporte público. Mira, casualmente en el día de ayer hubo un hecho en la autopista número uno, donde una muchacha joven le tuvieron que apuntar las piernas porque andaba en una camioneta vieja que no tiene los requerimientos para hacer el servicio debido. Y bueno, hubo un accidente y le llegó por atrás a una señora y tuvieron que apuntarle las piernas. Entonces, este gobierno, cuando pasa en el país problemas de tipo A, ellos no hablan de tipo B. En el país no hay transporte, no se recoge la basura, inseguridad, desabastecimiento. Y el presidente Nicolás Maduro, que le quedan pocos días, por cierto, nos habla de otra cosa y no de los temas que verdaderamente necesitamos que solucionen a los maravinos y a los venezolanos. Muchas gracias, Jorge Chávez, coordinador del partido COPEI en la capital de Azuliana, quien manifestaba la grave crisis que se está viviendo en el occidente del país tras los cortes eléctricos que se suman a más de cuatro horas y trece veces por día. Yo soy Estefana Suelos, reportando para BPI TV. ¡Gracias!